Buenas tardes, en este video veremos las soluciones de los ejercicios correspondientes a máquinas de Turing. Como primer ejercicio, se les proporcionaba una máquina y se les pedía averiguar el lenguaje. Si recuerdan, el lenguaje correspondía a A a la N, B a la N, C a la N. Después se les pedía hacer el pseudocódigo y luego una descripción instantánea de esa máquina. No vamos a revisar aquí esos tres ejercicios, les voy a enviar un link con la solución de esos ejercicios para que los puedan revisar con detalle. Los que me interesan resolver son el ejercicio 4 y el 5, que era el diseño de máquinas de Turing. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos pide una máquina de Turing. Que sume 1 a un número binario. Entonces hay varias cosas que tienen que tomar en cuenta. En particular nos especifica que el número va a comenzar con un signo de pesos y después va a tener el número binario. Este símbolo de pesos nos va a servir por si hay un overflow. Entonces vamos a reemplazar ese por un 1. Entonces supongamos que tenemos este número. Entonces si recuerdan para sumar un 1 a un número binario, es más o menos sencillo. Si tenemos un 0, se reemplaza ese 0 por un 1 y ahí acaba la suma. Una vez que tenemos un 0, acaba la suma. Entonces lo demás queda idéntico. Entonces nada más tendríamos que reemplazar este 0 por un 1 y listo. Ahora otra cosa que tiene que pasar es cuando se acarrea. Supongamos que tenemos, vamos a poner el caso de overflow, tenemos este número. No necesariamente los números tienen que ser de 4 dígitos. Pueden ser de número infinito, bueno de un número muy largo en la cinta. Y tenemos que hacer la operación de sumarle 1. Entonces en este caso es interesante porque cuando tenemos un 1 al principio, lo tenemos que cambiar por 0. Pero tenemos que llevar el overflow. Entonces volvemos a tener un 1, entonces se vuelve a cambiar por 0. Y volvemos a llevar el overflow. Tenemos un 1, lo cambiamos por 0 y volvemos a llevar el overflow. Vuelvemos a tener un 1, tenemos un 0 y volvemos a tener el overflow. Pero ahora vemos el signo de pesos y lo necesitamos cambiar por 1. Y entonces ahí está el resultado de sumarle 1 a este número. Entonces es que básicamente a 15 le estoy sumando 1, me da 16. Y otro caso interesante es cuando el overflow lo para antes, entonces si tenemos un 0, un 1, lo necesitamos reemplazar por un 0 y llevamos un overflow. Tenemos un 1, le estamos sumando un 1, entonces lo reemplazamos por 0. Pero llevamos el overflow, tenemos un 0 y ocurre lo de aquí, lo reemplazamos por un 1 y ahí acabamos. Toda nuestra cadena siguiente queda igual y terminamos. Entonces este comportamiento es el que queremos codificar en nuestra máquina de Turing. Entonces si dan cuenta, lo primero que tenemos que hacer es cuando empezamos nuestra máquina de Turing quedamos viendo el primer símbolo de nuestra cadena, que es el símbolo de pesos. Estar en esta posición no nos sirve mucho, nos tenemos que ir hasta el lado derecho de la cadena. Entonces tenemos que rebobinar, ir hasta este lado, regresar, ver esta posición y comenzar a hacer la suma. Ya sea si es 0 lo reemplazo, si es 1 hago el overflow y voy reescribiendo todos los siguientes que sigan siendo 1, ya sea hasta encontrar un 0 o hasta encontrar el símbolo de pesos. Entonces para diseñarlo vamos a comenzar en el estado Q0. Entonces lo primero que vamos a ver es el símbolo de pesos, es lo que estamos viendo. Entonces necesitamos verificar que el símbolo de pesos esté ahí. Entonces veo el símbolo de pesos, dejo el símbolo de pesos y me muevo a la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, como les digo, lo que tenemos que hacer es rebobinar, entonces por cada 0 y 1 que veamos nos tenemos que mover a la izquierda, a la derecha, perdón. Entonces si veo un 0, lo dejo como 0, me muevo a la derecha. Si veo un 1, lo dejo como un 1 y lo dejo, me muevo a la derecha. Este lo vamos a llamar Q1. Y esto va a ocurrir hasta que veamos el espacio en blanco, ¿sí? Recuerden, si vemos un espacio en blanco, lo dejo en blanco y me muevo a la izquierda. Entonces, ¿qué hemos logrado hasta ahorita? Es que vimos este, nos colocamos aquí y empezamos a rebobinar. Si veíamos 0 y 1, rebobinábamos, rebobinábamos, llegamos hasta esta posición donde vemos un blanco y entonces nos regresamos a una posición anterior y quedamos viendo a este 0. A este 0, al 1, al primer número, desde el lado de derecha a izquierda que veamos, es donde va a estar posicionada nuestra máquina de Turing. Entonces ya logramos el rebobinado, ya estamos. Entonces voy a llamarle este estado QS, QS de suma, es el estado que va a hacer la suma y va a ser muy sencillo, mientras sea 1, lo va a estar reemplazando con 0, ¿de acuerdo? Mientras tengamos un 1, que es el caso, tengo un 1 aquí, lo reemplazo por un 0, tengo un 1 aquí, lo reemplazo con un 0, tengo un 1 aquí, lo reemplazo con un 0, tengo un 1 aquí, lo reemplazo. Y me estoy moviendo a la izquierda, entonces estoy logrando este movimiento de derecha a izquierda. Entonces, por cada uno que vea, lo cambio por 0, me muevo a la izquierda y checo si el otro. Entonces voy haciendo el acumulado. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer hasta que veamos un 0 y ese 0 lo voy a reemplazar por un 1, ¿sí? O sea, alcancé un 0 y tengo que, es este caso, alcancé un 0 y la que venía acumulado lo sumo al 0 y me da un 1. Entonces ahí termino. Entonces voy a llegar a un estado final. Ahí termino. Pero la otra que puede ocurrir es que todos sean 1, entonces necesito ver también el caso de si vi un... el símbolo de pesos que era la posición para el overflow. Entonces si estoy en la posición del overflow, lo cambio por un 1 y me muevo a la derecha también. Bien, si dan cuenta, en esta ocasión no vamos a acabar al final, sino vamos a acabar en medio de mi cadena. Pero como estoy pasando por un estado final, mis cadenas van a ser aceptadas. Entonces este es el automata. Vamos a hacer una descripción instantánea. De hecho, en los ejercicios se le pedía la descripción instantánea para la cadena 1, 1, 1. Pesos 4, 1, ¿no? Sean 4 stacks es un ejemplo de que va a acabar en overflow. Entonces recuerden, lo que hace la descripción instantánea es, nos marca la posición que estamos viendo, nos la marca con el estado en el que estamos. Entonces esta es nuestra cadena inicial, entonces estamos en el estado inicial, y entonces vamos a poner antes del símbolo que estamos viendo, vamos a poner el estado. Lo voy a marcar así para que se vea claro. Entonces estoy en el estado Q0 y estoy viendo la primera posición de mi cadena, que es el símbolo de pesos, y estoy viendo toda, toda esta, lo que hay en la cinta es esto, ¿no? Inmediatamente, usamos este símbolo para nuestra descripción. Lo que nos dice es, reemplaza el pesitos por el pesitos, entonces se va a quedar el pesitos, pero muévete a la derecha. Entonces ahora vamos a tener, y llega al estado Q1. Entonces tengo mi símbolo de pesos, que era la posición que estaba viendo antes, pero me moví a la derecha, entonces ahora marco mi estado Q1, como en el que estoy, y lo que estoy viendo es el primer 1 de mi número. El primer 1, y luego vienen los tres números, que esos no los estoy viendo. Entonces en realidad estoy viendo este 1, ¿de acuerdo? Luego lo que nos dice es, síguete moviendo a la derecha, y sigue en el estado Q1. Entonces lo que vamos a ver es, que voy a seguir viendo el pesitos, y voy a seguir, voy a, ya me moví a la derecha, entonces el primer 1 lo dejo de ver, pero ahora veo el segundo 1, y sigo en el estado 1, ¿sí? Luego va a ocurrir, o sea, me voy a estar moviendo, ahora voy a ver, voy a dejar los dos símbolos, y ahora voy a estar viendo el tercer símbolo, que es el tercer 1, y sigo en el estado 1, ¿no? Y luego voy a ver el tercero, voy a ver el cuarto 1, sigo en el estado 1, y sigo avanzando, ¿no? Luego me voy a venir a, símbolo de pesos, 1, 1, 1, entonces aquí ocurre algo interesante, estoy viendo este, lo que me dice la regla es, cámbialo por 1, y muévete a la derecha, lo cambio por 1, me muevo a la derecha, sigo en Q1, pero ahora lo que quedo viendo es lo siguiente, como no hay nada, lo que dice la máquina de Turing es que debo ver un símbolo en blanco, y ahora que veo el símbolo en blanco, es esta situación, estoy en Q1, estoy viendo un símbolo en blanco, lo dejo en blanco, me muevo a la izquierda, entonces me voy a regresar aquí, pero ya voy a estar en QS, entonces símbolo de pesos, 1, 1, 1, QS, veo el 1, y el blanco que estaba por ahí, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces ahora ya estoy en QS y estoy viendo un 1, ¿qué me dice? Reemplázalo por un 0 y muévete a la izquierda, entonces estoy aquí, voy a terminar aquí, pero este lo voy a cambiar por un 0, entonces va a estar así, QS, 1, pero este ya lo reemplacé y sigue estando el blanco por ahí, entonces ¿qué me dice? Estás viendo un 1, reemplázalo por un 0, entonces, y muévete a la izquierda, entonces ahora va a quedar así, ah no, perdón, este ya es un 0, este era un 0 y el blanco, ¿no? Entonces, ¿ven el efecto? Estaba viendo el 1, lo cambié por 0, lo cambié por 0 y me moví a la izquierda y quedé viendo al segundo 1, entonces vamos a ver qué pasa ahora, me dice lo mismo, muévete un 1, entonces sigo en QS, cámbialo por 0, entonces veo este, pero este 1 me pidió cámbialo por 0, entonces ahora en lugar de tener dos ceros, tengo tres ceros, y sigo viendo un 1, me manda otra vez a moverme, entonces voy a quedar de aquí a acá, QS, símbolo de pesos, y me dijo, cambia este 1 por un 0, entonces ahora me quedo con cuatro ceros, ¿sí? Ahora lo que estoy viendo, lo que me dice, estás en el estado QS y estás viendo el símbolo de pesos, estoy en el estado QS y estoy viendo el símbolo de pesos, entonces lo que me dice es, cámbialo, cámbialo por un 1, ¿sí? El símbolo de pesos, cámbialo por un 1, me estoy pasando a 1, a rojo, porque ya es la última, la última, entonces cámbialo por 1, muévete a la derecha, entonces, y llega al estado QF, entonces ahora voy a estar en QF, y voy a quedar viendo el primer 0, ¿sí? Y como QF es estado final, ahí termina mi descripción instantánea. En la serie también les pedíamos la descripción instantánea para este, en la serie, en los ejercicios, les pedíamos la descripción instantánea para este número, creo que eran cuatro, en las notas que les envío van a poder encontrar la descripción instantánea, es mucho más larga, no, es mucho más corta, porque nada más tiene que cambiar estos dos, es mucho más corta, pero si quieren revísenlo en las notas que les mando con la solución. Entonces, este es el ejercicio 4, es bastante sencillo, les digo, el truco es estar, es estar ver, ver la codificación y ver cuál va a ser el algoritmo para sumar 1, pensando en que tengo que estar moviendo la cinta, ¿sí? Rebobino, luego voy rebobinando si es necesario, hasta que sea un 0 o que sea un símbolo de pesos, y ahí acabo, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar al ejercicio 5, que es diseñar un lenguaje, una máquina de Turing, otra vez nos piden una máquina de Turing, una máquina de Turing, para cadenas, del tipo A a la N, B a la N, C a la N más M, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, hay algunos aspectos que notar, básicamente, perdón, este es a la N, básicamente es la cantidad de A y B aquí debe ser igual a la cantidad de C. Entonces, podemos hacer un algoritmo similar al que hemos estado viendo, en donde marco una A aquí, voy y marco una C. Entonces, por cada A y B marcada aquí, voy a marcar una C acá. Otro aspecto importante es que primero vienen las A's, primero las A's, primero A's y después B's. Entonces, lo que proponga debe respetar este orden. Primero las A's, luego las B's y luego las C's. Entonces, no debo permitir que aparezcan entremezcladas las cadenas. Y, por supuesto, está el caso en el que N es igual a 0 y M es igual a 0. Pero, nuestro sistema tiene que ser resistente, nuestra máquina de turno tiene que ser resistente a estos casos. Cuando N es 0, cuando M es 0 o cuando ABO son 0. Entonces, vamos a comenzar el diseño. Entonces, el algoritmo que vamos a usar es este, muy sencillo. Veo una A, voy y marco una C. Regreso, veo una A, voy y marco una C. Cuando ya acabe con las A's, debo comenzar a ver B's, veo las B's y marco las C's que restan. Así ya está el final. Y al final, si coinciden los números, voy a cambiar todos estos y no debe sobrar ninguno aquí. Voy a tratar de ejemplificar esto. Entonces, imagínense que tengo dos A's, una B, y tengo solamente dos C's. Más bien, voy a hacer cuatro C's primero, ¿no? Entonces, por cada A, voy a marcarla con una Y, una Y, una Y, más bien, cada A y B por una X y una C por Y. Entonces, al final tengo esta configuración y me queda una C sin marcar. Entonces, cuando es el final y ya marqué todo, lo que tengo que verificar es que al final de las Y's, lo que venga no sea más que un signo, un espacio en blanco. Como aquí me sobró una C, no debería aceptar la cadena. Pero si viniera un espacio en blanco, sí la debería aceptar. El otro caso es que tenga menos de este lado, entonces supongamos que tenga menos C's, perdón, tengo así, ahora tengo dos C's. Ahí se va a romper mucho antes. Tengo una A, la marco con X, tengo una C, la marco con Y, una A con X, una C con Y, tengo una B, la marco con una X, y voy a buscar su correspondiente y no la voy a encontrar. Lo que voy a encontrar es uno en blanco y entonces también tengo que rechazar. Entonces, esa es la forma en cómo cuando no son parejas los números, vamos a confirmar. En una no encuentro su C correspondiente y en otra me sobra una C al final. O sea, después de las Y's, en lugar de ver un blanco, va a haber una C y eso debería romperlo. Entonces, vamos a comenzar con el diseño. Diseño, voy a comenzar con un estado Q0 y de Q0, si veo una A, tengo que ir a reemplazarla. Entonces, veo la A, la reemplazo por una X y me muevo a la derecha, ¿de acuerdo? Y, entonces, veo esta A, la reemplazo y ahora me tengo que volver a identificar dónde está la primera C. Para encontrar la primera C, tengo que brincar todas las A's y las B's y todas las Y's que yo cambie aquí en medio, las voy a tener que brincar. Entonces, vamos a hacer esa transición. Dice, si veo una A, la cambio por A y me muevo a la derecha, si veo una B, la cambio por una B y me muevo a la derecha, y si veo una Y, la cambio por una Y y me muevo a la derecha. Este va a ser el estado Q1. Entonces, esto me permite rebobinar hasta la primera C. Y una vez que vea la primera C, me empiezo a mover hacia atrás. Entonces, veo la C, la cambio por una Y y me muevo hacia la izquierda. Entonces, veo esta C y me muevo a la izquierda. Y ahora lo que tengo que hacer es brincar B's, brincar A's y brincar Y's también. Porque, por ejemplo, en esta segunda C, lo que voy a ver es una Y. Entonces, brinco la Y, brinco las B's, brinco las A's. Las X no las necesito brincar porque quiero encontrar esa primera X. Entonces, no las brinco. Al contrario, cuando veo la X es cuando paro. Entonces, este lo voy a llamar Q2 y voy a hacer de QA, lo brinco. Ahora estoy moviéndome hacia la izquierda. AB lo cambio hacia la izquierda y Y lo cambio, me muevo hacia la izquierda. Pero si veo la primera X, lo que significa es que ya estoy en la posición de cambiar la primera A por una X y encontrar su B, su C correspondiente. Entonces, veo una X, la cambio por X, pero me muevo por la derecha y me deja el cabezal viendo a la A. ¿Sí? O sea, encuentro la primera X de derecha, de derecha a izquierda. Encuentro la primera X, me muevo y entonces veo la siguiente letra que me falta por procesar. Tejo el cabezal en la siguiente letra que me falta por procesar. ¿Ok? Ahora, esto es si vi una A, pero también puede ver que ya hayan pasado todas las A's y ahora esté viendo las B's. Entonces, ahora voy a hacer el caso de las B's. Entonces, si viene una B, la reemplazo por una X y me muevo a la derecha, voy a ir a este estado, le voy a llamar Q3. Q3. Ahora, aquí lo que tengo que brincar son todas las B's intermedias que me queden más todas las Y's. Ya no puedo brincar las A's porque no debería haber A's aquí. Entonces, no brinco las A's. ¿Sí? Nada más brinco las B's y las Y's. Entonces, si veo una B, dejo la B y me muevo a la derecha. Si veo una Y, me muevo a la derecha. Dejo la Y y me muevo a la derecha. De acuerdo. Esto ocurre hasta que vea yo una C. Si veo una C, la cambio por una Y y me muevo a la izquierda. Me empiezo a rebobinar para buscar la primera X que encuentre. Y así, encuentro la primera X, me muevo un símbolo, me muevo un símbolo y ahí ya encuentro el resultado. Entonces, esto va a ser Q4. En Q4 voy a estar rebobinando hacia este lado. Entonces, nada más puedo ver B's, no puedo ver A's. Recuerden, porque ya las procesé. L, Y, en el caso con Y, hacia la izquierda. Y, ahora tengo que hacer, si veo la X que estoy buscando, entonces me regreso a Q0. Y, X, la reemplazo por X y me muevo. Y quedo viendo la primera B, en este caso. Entonces, como estoy regresando a Q0, podrían pensar que hay un peligro de volver a procesar las A's. Pero, si viene una A, no la va a aceptar. Porque, a lo mejor la acepta, pero ya no la va a poder procesar. Porque, este, la necesitaría... Le estamos pidiendo que cuando vengan las B's, no vea A's. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una A en medio, entonces no va a poder procesar. ¿Sí? Imagínense este caso. Si tengo una A, tengo una B, y luego tengo una A, y tres C's. Entonces, para la primera A, va a procesar y la va a cambiar. Luego ve la B, entonces la va a cambiar. Pero, no va a poder transicionar aquí, porque no existe esa transición. O sea, va a pasar por aquí, y aquí no tiene la transición de A. Entonces, aquí se va a romper y no va a aceptar esta cadena. ¿De acuerdo? Entonces, se rompe este símbolo, porque no tiene. Otro que podrían pensar es que vienen B's primero y una A. Otra vez pasa lo mismo. Cuando trate de ir y encontrar la C, que cancela la primera, cuando trate de encontrar esta, va a pasar por aquí y no la puede transicionar. Entonces, esta rama de la máquina de Turing se garantiza que no haya A's en medio. Y una vez que vemos la B, no debe haber A's en medio. Entonces, truena esto, ¿no? Entonces, ahora lo que nos falta es el caso de que ya no ve ni A ni B, sino ve, encuentra la Y. Entonces, esto pasa cuando ya consumió las A's y las B's. Entonces, va a encontrar, encuentra la primera X y lo deja viendo la Y. Esto pasa cuando ya, para todas las A's y B's, ya se cancelaron todas las C's. Entonces, lo único que tiene que checar es que después de todas las Y's, no haya una C volando. Y eso lo va a hacer rebobinando y pidiendo una B, un espacio en blanco acá. Entonces, hagamos esa, este va a ser Q5, aquí abajo, Q5, y nos dice, si ve una Y, deje la Y y se mueve a la derecha. Y mientras esté viendo Y's, las deje como Y's y se mueve a la derecha. Y la única forma, la única transición que voy a tener aquí, QF, es la de espacio en blanco. Si veo un espacio en blanco, deja el espacio en blanco y se mueve a la derecha. Y este ya es un estado final. QF o Q6 también puede ser llamado. Y ahí está muy bien. El único caso que nos falta verificar es este. Y sobre todo cuando estos dos son vacíos. Entonces, ahí lo que hay que checar es, desde aquí, lo vamos a mandar directamente al final. Si lo que ve es un espacio en blanco, lo dejamos como en blanco y nos movemos a la derecha. Y de esa forma, cachamos cuando no tenemos cadena. Cuando se da la cadena vacía, básicamente. Entonces, esta es la solución del ejercicio. En los ejercicios también se nos pide la descripción instantánea para la cadena AABBB y CCC. Entonces, si dan cuenta, esta debería ser aceptada. Y en las notas que les voy a enviar viene toda la descripción. Es bastante larga. Y pueden apreciar cómo está trabajando la maquinita. Porque van a ver como que se va moviendo el cabezal de un lado para otro, como rebotando. Entonces, esta es la solución para los dos ejercicios de diseño de máquinas de Turing. Muchas gracias por la atención. Espero que les sea útil. Gracias. 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 Gracias.